El gobierno ha asegurado que no hay que temer al rearmamiento de esta guerrilla de las FARC. Los prelados de la Iglesia Católica esperan que no haya esta fuerza de guerra como en los últimos 50 años, pero esto demuestra que hay un obstáculo en la búsqueda de la paz completa que tanto queremos. Así lo afirmaron los obispos de Colombia tras el anuncio de algunos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC que retoman las armas a iniciar una nueva etapa de lucha armada en este país latinoamericano. He manifestado mucha preocupación, tristeza, porque esto es un retroceso, es un paso hacia atrás y que hay necesidad de reactivar canales para que los diálogos que se hicieron y que trajeron estos compromisos pues se lleven adelante y que quienes han desertado ojalá entren en razón y descubran que es mejor dialogar que confrontar. La paz es posible y si la paz es posible esto requiere del compromiso de todos. Un mensaje que también recuerda la visita del Papa Francisco a Colombia hace dos años donde manifestó que no nos podemos cansar en la búsqueda de la paz aunque aparezca como una tarea ardua y difícil.